No sé qué pasa conmigo Que me desespero y me vuelves loco Mi pecho ya no resiste y cantar te quiero Hoy le estoy muy solo Tal vez escuches mi canto y ayer a distancia Me digas te quiero Mis noches cuando te siento Que no estás conmigo en el pensamiento Querido que me perdones Que es mi gran testigo este sufrimiento De pronto te desespero Que ya sin tus besos me muero, me muero De pronto te desespero Que ya sin tus besos me muero, me muero Te grito que me perdones Si es mi gran testigo este sufrimiento De pronto te desespero Que ya sin tus besos me muero, me muero De pronto te desespero Que ya sin tus besos me muero, me muero De pronto te desespero Que ya sin tus besos me muero, me muero Lo del mundo Lo del mundo Ya sin tus besos me muero, me muero Me muero La juventud Lo del mundo Yo estoy muy solo